El Grupo, El Grupo Ven, ven, ven a mi lado, mira, ven, 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 que te quiero demostrar, ven, ven, que hace tanto yo te quiero Ven, 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 dame una oportunidad, ven, ven, que te quiero yo abrazar, ven, ven, la verdad que soy sincero No tengas miedo sin obligación, solo un minuto te robaré mi amor, ven, ven, amor, amor ¿Qué tal si me das un beso, un beso, un beso, un beso? Ven, ven, amor, amor ¿Qué tal si me das un beso, un beso, un beso? ¿Qué tal si me das un beso? Me dices que sí o no, 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 no Ven, ven, ven a mi lado, mira, ven, 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 que te quiero demostrar, ven, ven, que hace tanto yo te quiero Ven, 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 que te quiero yo abrazar, ven, 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 la verdad que soy sincero No tengas miedo sin obligación, solo un minuto te robaré mi amor, ven, ven, amor, amor ¿Qué tal si me das un beso, un beso, ven, 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 amor, amor ¿Qué tal si me das un beso, un beso, un beso? ¿Qué tal si me das un beso? Me dices que sí o no, 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 no Ven, ven, amor, amor ¿Qué tal si me das un beso, un beso, un beso, ven, amor, amor? ¿Qué tal si me das un beso, un beso, un beso, ven, amor, amor? ¿Qué tal si me das un beso, un beso, un beso, ven, amor, amor? ¿Qué tal si me das un beso, un beso, un beso, qué tal si me das un beso y me dices que sí o no? No, 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 no El Grupo, el Grupo DJ Revilla Records, la marca de los éxitos Si te gustó este video, no olvides suscribirte al canal de Cumbiando el Mundo y activar las notificaciones Estamos Cumbiando el Mundo